Vamos en solitario, ¿vale? Primer solitario que grabo En el 140 poco se habla En ir a estar en mi casa, en el chat Voy a jugar un solo porque en el TC puedo y quiero Luego jugaré con ellos Y si me sale mal este vídeo pues Voy a grabar con ellos En vez de un bonito solitario Así que bueno, yo voy a caer por esta casa A ver Vale, yo voy a caer aquí Vale, yo caer aquí Vale, git Vale, es un fusil Juan, ¿por qué estás jugando en Nintendo? Vale, gente Eri me está invitando, lo voy a invitar Una pistolita, tío, que asco de juego Yo lo hago bien Y me sale hasta... Eri Eri Mira, ¿está antes de la partida? Eri, estoy grabando... ¿Quieres que me salgan en serio, tío? No puedo No, Eri... No, Eri... Eri, ¿qué es otro vídeo, tío? ¡Ay, qué pereza! Hola, Bruno, ¿qué quieres? No, compañero No me pereza... Ok ¿Eh? ¿Se me escucha? ¿Está bien? Sí Vale Eh... Te voy a saludar, chao Gorka Es que... Hace una risa increíble, tú Gorka ¿Qué? Gorka ¿Qué? ¡Gorka, Bruno! ¡Chao! Vale, chao Hoy no juego ¿Viste esto? Vale, chao Eri Chao Hola Vale, gente, Skars la legendaria Me estoy grabando ayer Vale, vale ¿Qué pasa, Eri? Hemos conseguido un baile nuevo y es súper gracioso Nada, tío, si vais a estar así, lo siento, pero os tengo que expulsar para hacer el vídeo, lo siento, Bruno Que no, que no, que no No lo expulse, no lo expulse Bueno Y ahora sí que no me voy a salir porque me acaba de tocar una Skars lejando de la gente Me la vi, lo Mira Pero todo esto es, es súper gracioso ¿Sí? Vale Gorka ¿Qué? Vale, primer tío Dice Juan que te digo que Adriana, la de tu clase Sí Va a jugar a Fortnite Vale No sé quién es, pero... ¿Y por qué te has dicho en la almería? Treteada me llevo primera kill y este hombre está en blanco Casi me mata, tío, casi me mata, lo peor de todo Nooo ¿Por qué no me lo paso? Vale, nos ponemos a full y ya vamos otra vez Jolín Uy, que le rompo la lucha, ¿no? Y nadie quiere eso, obviamente ¿Queréis? ¿Qué, qué? Este está guapísimo, ¿verdad? No puede estar rompando ¿Qué? Voy a elegir tu vida, suelta las tardes Sí, claro, jaja, qué rica Vamos al año que viene a hacer eso Vale No, es que ni la cojo No Bueno, vale Y la cojo, y la cojo ¿Cómo? Estás mal, ¿verdad? Dorca, ¿a ti te dieron el camuflaje? ¿Él? Sí, obviamente Te dieron el camuflaje Y te dieron, Dorca, y te dieron unas cosas de desafíos semanales ¿Sí? Sí Sí, sí, y qué era, a ver No sé, eso ni lo vi, ¿sabes? Ya me puso a jugar y ya está Bueno, nosotros hicimos dos desafíos y dentro de poco nos van a dar la skin ¿Qué skin? Y ya tenemos un baile nuevo Una de Travis Scott, es que si no te has enterado todavía hay un concierto mañana No, 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 no me lo puse Nada, que no me entero Sí, ya tenemos, tenemos, tenemos ya, eh, ya tenemos ya ¿Eh? La pantalla de carga y... El baile ¿Qué más? ¿Qué más? La pantalla de carga Un gesto, que es este, a ver, a ver si dentro Es verdad, yo también lo voy a buscar ¿Qué más? No lo encuentro No, yo tampoco Chicos, os vais a ver mi partida, es solo mi duda No, no, a mí no me deja ¡Me lo pasé Juan! ¡Me lo pasé Juan! Ah, mira, aquí sale el concierto ¿Qué? Sí, por fin Balas Ah, porque es un graffiti, Geray, es un graffiti Ya, 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 el graffiti Ya, ya, el graffiti Bueno, pues abandonamos el grupo, Erick No sé, no tengo ni idea Es que le queda mucha partida a él Ya, bueno, 23 personas Hace lo que quieras Ahora estamos muy creativos, Ivorca Eri, yo hago casi 40 minutos más creativos para hacer esta partida Eh, vale Así que no creo que vaya A lo mejor con parkour con Erick Y... 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 Vamos a mirar los demás de Sofía Vean alguna partida de mi base No me lo creo Vale, 21 personas que quedan en mi parte de la gente No Estaba guay el baile de Geray, ¿no? Sí, a mí me encanta Vale, vamos a preserlo A ver... Lo busco Espérate, espérate Ah... Bueno, un momento Se llama raje No, ya Además tiene un... Un nombre asqueroso, tú Vale, ahí vemos un pavo Espero que nos lo matemos Que si no... Y no sé... Y si no sé qué... Y si... ¿Cómo es que no se quema las manos? Digo yo, tío Es que... Ese tío está loquísimo, ¿no? Hazme caso Ese tío está loquísimo ¿Va, 29? No, Forna y está loco Como pone este baile Está loco Está loco Está loco Está loco El tío ese Hazme caso No, eso... Está loco Forna y por poner esta cosa rara Ay, ay, ay Digo ¡Qué asco tú! Juan, me había olvidado el grupo de Gorka, ¿vale? Bueno, espero que os haya encantado Dereis, suscríbete si no estáis Y nos vemos A la próxima